...listo maestros, parciarana y orquesta, Canario Televisión presenta con ese majestuoso estilo, ahí está, adelante maestros, dice, suena, parciarana y orquesta, para que cante Nancy Campos del Parú. Es una semejanza tenerlo una madre, en su poder, tener una madre viva, una madre, un mensaje para ella, feliz cumpleaños, mamá, Olimpia, Gavirán y Zursa, buenas tardes Nancy. Muy buenas tardes, muy buenas tardes mi estimado, ¿cómo está? Buenas tardes a la orquesta, con todo cariño para mi madrecita Olimpia Gavirán, Zursa, que mañana cumple, gracias a Dios por tener la TV acá con vida, y para todos ustedes con cariño, para Producciones Canario TV. Y los maestros, parciarana y orquesta, últimamente, porque no nos vamos cantando, caminando voy por la vida, ahí está, caminando voy por la vida, damas y caballeros, Tobis Jerónimo. ¡Gracias! 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 PAP Susanca PAP Marvin 35 J... POSSI Tengo el corazón querido, solamente te pido, Dios mío, guía mis pasos con amor, así podré olvidarme de su amor, que quería ser muy feliz. Tanto lo he querido, tanto lo he amado en esta vida, así había sido mucho el destino, gracias madrecita por tu gran consejo que tú me dices, para yo seguir adelante. Tengo el corazón querido, tanto lo he querido, tanto lo he amado en esta vida, así había sido mucho el destino, gracias madrecita por tu gran consejo que tú me dices, para yo seguir adelante. Ahora sí, vamos, seguiremos triunfando en esta vida, pase lo que pase, oh no, amiga Judith, eso es. Noms y Campos, la Sicaína de Oro, Casa Blanca Virtual, Radio Televisión. Mi vida se acabará, entre copas y licores, algún día te encontraré, la felicidad que busco. No, 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 no que no están viendo atrás de las pantallas con cariño con mucho cariño hasta esto todo y volveremos a hacer pero con mucho cariño llegamos a sus hogares si saluda de la mamá saluda de la mamá de la mamita linda para ti hoy está dio la más pico y preciosa linda te quiero pero si era mayor que está cuando te conocí cuando yo te he conocido te entregué mi vida a ti pero sin embargo tú nunca me amaste como te amé cuando yo te he conocido te entregué mi vida a ti pero sin embargo tú nunca me amaste como te amé cuando yo te dije a ti que tú ibas a ser padre solo me diste en la espalda me dejaste conmigo cuando yo te dije a ti que tú ibas a ser padre solo me diste en la espalda me dejaste conmigo solo ingrato, ingrato, ingrato había sido cholito no querías, te fuiste si me dejaste eso es, eso es, eso es cuando yo te he conocido te entregué mi vida a ti pero sin embargo tú nunca me amaste como te amé cuando yo te dije a ti que tú ibas a ser padre solo me diste en la espalda me dejaste conmigo cuando yo te dije a ti que tú ibas a ser padre solo me diste en la espalda me dejaste conmigo ahora sí lucharé, lucharé por mis hijos ahora solo le pido al señor que pronto yo me olvidaré no seguir luchando aquí por mi pequeño chico ahora solo le pido al señor que pronto yo me olvidaré para no seguir luchando aquí por mi pequeño chico oh no, eso, 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 eso Nancy Campos es, eso, es, eso es, 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 es es, 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 es y caída de oro Nancy Campos Perciadana que bonita canción es mucho cariño esta canción para todos ustedes para mi madrecita mañana es su cumpleaños mamita linda y para ATV Canario Producciones y para mi amiga Judy donde me, por ahí vamos así es, para dama al micrófono para Blanca, Nelly, Ilescas, Morales, Radio Miva un abrazo fuertísimo, mi gente maravillosa que está con nosotros hoy en sintonía gracias damas y caballeros Calario Televisión Perciadana aquí está como duele el corazón una turantada para cantar Nancy Campos mi sin caída de oro mi sin caída de oro a mi sin caída de oro con mi sin caída de oro Ven, resistente nuestro amor, ¿dónde está esa promesa? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo fue que te pido cambiar. ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están sus promesas? Pasaron los años y te fuiste, oh no, con cariño para mi, con su alto mujer, con mucho cariño para mi. Beso, 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 beso. Como tú en el corazón, desde el día que te marchaste, dijiste en nuestro amor, ¿dónde está esa promesa? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo fue que te pido cambiar. Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo fue que te pido cambiar. ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo fue que te pido cambiar. Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo fue que te pido cambiar. Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo fue que te pido cambiar. Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo, el tiempo fue que te pido cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias, Nancy Campos!